Y si tú quieres, ven Y si tú quieres, voy A donde quiera estoy Puesto pa' ti, baby Y si tú quieres, ven Y si tú quieres, voy A donde quiera estoy Puesto pa' ti, baby Como sea, pero contigo A perdernos, vente conmigo Escapemos de este mundillo Vivamos el amor, tú y yo Vente conmigo, bebé Solo tengo ojos, pa' usted Vamos a pasarla muy bien Bailemos hasta el amanecer Yo ya me encanta así Única, hermosa, girl Enamorado de ti Vivo siempre, baby Como, como, no quiere que te quieras Si te quiero más que a nadie Tú para mi vida te volviste indispensable Todo lo que siento por ti es inigualable Tú veías en serio que es inexplicable Vente por acá, bebé No quiero perderte Bendita sea mi suerte al conocerte Lady 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 Oh yeah, yeah, yeah Toda el día pensando en ti Dime todo lo que sientes por mí Me imagino un futuro a tu lado Pero tengo miedo que todo eso no se pueda cumplir Dime qué voy a hacer Si te vas no podré querer a otra mujer Eres perfecta para mí Y si tú quieres, ven Y si tú quieres, voy A donde quieres, estoy Puesto pa' ti, baby Y si tú quieres, ven Y si tú quieres, voy A donde quieres, estoy Puesto pa' ti, baby Cuando yo te miro me enloqueces Que hasta me pongo a temblar a veces Con esa hermosura también tu ternura Deja que tus labios beses Es que tú eres perfecta para mí Yo para ti, los dos juntitos Quédate conmigo, lleguemos los dos a viejitos Ya no quiero estar ni un minuto más Sin un beso más Ven, dámelo ya Si tú quieres, te doy más de lo que pidas Si tú pides, yo lo que a mis amigas Cuando al estar contigo, yo mataría Tu sonrisa me inspiro para hacer esta melodía Ya no puedo estar ni un minuto más Sin un beso más Ven, dámelo ya Ven, dámelo ya Ya no quiero estar sin un beso más Ven, dámelo ya Te voy a buscar Te voy a buscar Te voy a encontrar Oh, yeah Oh, yeah Y si tú quieres, ven Y si tú quieres, voy A donde quieres, estoy Puesto pa' ti, baby Y si tú quieres, ven Y si tú quieres, voy A donde quieras, estoy Puesto pa' ti, baby Oh, yeah Oh, yeah Elvis Chávez Viro a Music Eh, eh Vamos pero esta Si tú quieres, vip Si tú quieres, vip Gracias.